Este jueves, cuando él acepte formalmente la Junta Departamental de Montevideo, al frente de la Intendencia va a continuar Mauricio Zulino, integrante del Partido Socialista, exdirector de Recursos Financieros de la Comuna Capitalina, quien viene desempeñándose como intendente interino desde que Cose solicitó licencia. Bien, seguimos en tema porque un día antes justamente a que se realice este acto de despedida de Carolina Cose al frente de la Intendencia de Montevideo, el gobierno departamental envió su rendición de cuentas correspondiente al año 2023, donde constató un déficit de 439 millones de pesos. Así que para hacer una evaluación de la gestión de Cose al frente de la Intendencia y que revelan los números que han sido presentados días atrás, vamos a recibir ahora a Claudio Bisillac, Edil del Frente Amplio, y también a Adriana Balcarcel, Edila del Partido Nacional. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Muy bien, ¿cómo vieron para arrancar este acto que sucedió ayer para despedida, Carolina? Bueno, voy a hacer, si me permitís, Adriana, unas primeras consideraciones. A mí me da en el análisis que es del 20 al 24, por lo menos son 3 años y medio que podemos analizar, un balance positivo. Balance positivo por varias cosas. Primero por lo que se hizo, parte lo mencionaba la compañera ex intendenta, también por la capacidad de reacción que estuvo esta administración ante diferentes imponderables y también por el contexto político en donde ello ocurrió. Obviamente cuando hablamos de lo que se hizo, tengo que mencionar la rebaja de la contribución inmobiliaria que comenzó a regir a partir de enero de 2024 y que afecta a más de 350.000 padrones en Montevideo y eso genera en la alicuota 1 y 2, en las primeras dos franjas, una disminución que en algunos casos alcanza hasta el 30% para algunos hogares. Sin duda, lo que fue el ABC, que fue el corazón de este gobierno, que fue primero pensado como un programa transitorio de emergencia para atender 35 barrios, pero que después, cuando pusimos un pie en el territorio y empezamos a constatar situaciones bastante preocupantes y ausencias del gobierno nacional, terminamos interviniendo y haciendo este programa permanente en más de 70 barrios. Y también, después de lo que fue el trancazo del gobierno nacional inédito desde que se conoce desde la vuelta a la democracia, hemos desarrollado un plan de Montevideo se adelanta en donde invertimos más de 50 millones de dólares en lo que tiene que ver con movilidad, con espacios públicos y con limpieza, todas áreas en donde todos los montevianos fijan sus preocupaciones y en donde el Partido Nacional y el Partido Popular no nos han dado un solo voto para acompañar esas obras. Bueno, primero, buenos días. A mí me sorprenden algunas cosas cuando hablamos de un déficit acumulado durante 35 años de 17.000 millones de pesos y con un cierre de 439 millones. Decir que se han hecho cosas, sí, siempre se hacen cosas, pero vamos 35 años de gobierno del Frente Amplio a Montevideo y basta con caminar hoy por Montevideo y ver que realmente hay situaciones que son los servicios que debe cumplir la Intendencia, más allá de la solidaridad que se ha mostrado y demás, pero realmente los servicios son deficientes. Hace ya 15 años que yo estoy en la Junta, igual que Claudio, venimos viendo errores continuos. A mí me preocupa muchísimo el tema de la limpieza, la falta de contenedores, más allá de que se han comprado nuevos, y una ciudad sucia que es la ciudad del capital. Entonces, a mí me queda el gusto a poco, esperaba mucho más, es cierto que se ha hablado y se ha trabajado en espacios públicos, pero no es solo eso. Y el Gobierno Nacional también ha dado a todas las Intendencias ayuda. Ahora, una de las Intendencias a las cuales recauda 2 millones de dólares diarios casi, generar más dinero del Gobierno y poca inversión, me parece que no está bueno. Y lo otro es que el plan ABC, que ha sido el buque insignia de hoy la señora Intendente que nos deja, para mí no ha tenido el impacto que quería. Si hablamos del Gobierno, el Gobierno no estuvo ausente. Venimos de una situación mundial bastante complicada, donde apareció enseguida para solucionar y ayudar a los uruguayos. Así que me parece que no es, hoy no se ve reflejada, todas estas cosas que decía Claudio recién, digo que se han hecho cosas así, claro, falta, falta muchísimo y a mí me deja el gusto a poco, sobre todo en el tema de limpieza, el tema de la basura, el tema de movilidad, hoy es un tema complejo. Tenemos una ciudad que se enlenteció, digo, es una pena. Puedo decirte que sí, que de repente alguna obra queda, la cual no está mal, pero también habría que estar mejorando la educación, apuntando a otras cosas. Si estamos hablando, por ejemplo, en movilidad, el tema de la bicicenda, no creo que esté mal una bicicenda, pero no en las condiciones que se hizo. Y generar el ABC como una ayuda básica a la ciudadanía, en un principio, bien, ahora no es el cometido esencial de una Intendencia. Hola, si me permitís, alguna apreciación. Primero, porque diste un dato bastante engañoso, el déficit fiscal acumulado de la Intendencia no es 17.000. Durante los 35 años. No es 17.000, no te interrumpí, déjame desarrollar. Vale. No es 17.000, es de 4.000, porque el 17.000 tiene que ver con una nueva modalidad del Tribunal de Cuentas de cargar endeudamiento a largo plazo a lo que es el déficit fiscal corriente. Esto le pasa a todas las Intendencias, no solamente a Montevideo. Esto perjudica más a las Intendencias que tienen mayores instrumentos de fideicomiso, Maldonado, Rocha, Canelones, Montevideo, Salto. Entonces, decir que tiene 17.000 es engañoso. Es un cambio contable, no es un cambio en cómo leemos el presupuesto. El déficit con el que inició esta Administración era 1.300 millones de pesos. Esto está muy vinculado a la emergencia que se dio la pandemia. Y hoy la tendencia es a la baja. Tuvo un pico superhabitario el año pasado de 82 millones. Y eso hay que decirlo porque es como viene la tendencia al déficit. En todas las áreas que Adrián acaba de decir o mostrar preocupación, el Partido Nacional no dio un solo voto en la Junta de Bordamental. Cuando arrancamos el periodo, nos negaron 50 millones de dólares de préstamo BID. Nos negaron, cuando digo nos negaron, es el Gobierno Nacional, Azucena Arbeleche, planteando de que no quería afectar el déficit fiscal nacional. Los montereanos saben que la deuda, cuando es por el BID, por sañamiento, la paga Montevideo, pero se ve reflejada en cuentas nacionales. Y hoy tenemos un déficit fiscal que es el mismo que en el 2019, aquel que era dramático, insostenible. Pero hoy tenemos un estadio centenario lleno de pobres más que en el 2019. Cuando propusimos medidas de limpieza, no las votaron. Cuando propusimos medidas de sañamiento, no las votaron. No votó ninguna medida, ni Adriana ni el Partido Nacional. Cuando votamos medidas para mejorar la fluidez en el tránsito, porque el programa del Partido Nacional, parece tan lejano el de Laura Raffo, intendenta, planteaba un shock en agilidad. Y nosotros planteamos medidas que tienen que ver con incorporar tecnología, full adaptive, se llama, tránsito adaptativo, y la votaron en contra. Cuando nosotros cargamos en el Montevideo se adelanta, en lo que tiene que ver con espacios públicos, 8 millones de dólares para arreglar veredas, que es un tema muy sensible para los montereanos, que nos plantean recurrentemente, yo estoy de acuerdo con ese planteo legítimo, lo votaron en contra. Entonces, ¿cuál es el Partido Nacional que yo tengo que entender, saber? El que me plantea en el programa de gobierno determinadas preocupaciones, el discurso que en redes sociales, el que acaba de decir Adriana, que tiene que ver con las preocupaciones, o lo que votan o lo que no votan en la Junta de Departamento. Y además tuvimos un inédito ensañamiento del Gobierno Nacional con Montevideo, inédito, que no se conoce hasta el momento. Nos recortaron más de 250 millones de dólares desde que inició este periodo. Desde el día uno han buscado en cada caja que podían perjudicar a Montevideo, dónde podían tocarle un peso para no transferir. Y el ensañamiento se da también ahora y al comienzo, con la unidad agroalimentaria de Montevideo, que han buscado todas las vueltas posibles a vías y por haber para cambiar la correlación de fuerzas dentro del directorio, para sacarle a los montevianos una gran inversión que tuvo la capital. Ya le damos la palabra a Valcarcel, pero podés explicar cómo se da este recorte del que se tiene, porque quizás no se entiende cómo se termina instrumentando. Claramente, te lo doy en términos generales y te lo doy en términos del 2023. Los 250 millones que nos recortan son 100 millones de dólares del Fondo de Infraestructura Metropolitana que no nos renuevan. 31 millones de dólares del Fondo de Infraestructura Metropolitana que ya había empezado a arrancar y que lo recortaron. Eran 100, nos terminaron dando 69. Nos recortaron también en el nuevo cálculo que hicieron de OPP a los municipios, ahí es el Fondo de Infraestructura, el Fondo de Incentivo a los Gobiernos Municipales. Nos cambiaron el indicador con el que se adjudicaba la plata. Antes había un indicador que priorizaba el índice de carencias críticas y pasaron a un indicador que prioriza la densidad de población. En Montevideo, ¿quién se benefició? El CH, el E y el B. El cinturón urbano de Montevideo lo perjudicaron. ¿Qué hizo la Intendencia? Fue y complementó a los municipios que habían sido perjudicados. Municipios que incluso gobiernan la parte nacional, como es el municipio F. Lo perjudicó el nuevo cálculo que hicieron. Ahí tenemos los 50 millones que te acabo mencionar de préstamo bid. Era de 120 en mayo de 2021 y terminó siendo de 70. Ahí recortaron esa plata y dejaron afuera a Lesica Sur completo, a Villa Don Bosco y parte de lo que es Villa García sin saneamiento. Hoy esa gente, hoy esos barrios no tienen saneamiento gracias al Partido Nacional. Ese recorte, y termino con esto y te voy a ceder unos minutos, tiene que ver con todo este periodo. Y en el 2023, si hubiesen mantenido los criterios de adjudicación del 2019, hoy Montevideo tendría 548 millones de pesos más que los que tiene. Valcársel. Bueno, para empezar, los números no mienten. Hace un rato alguien lo decía. Hay un ejercicio que se cierra, 2023, 439 millones de pesos. Y eso no hay duda. El déficit acumulado en los 35 años son 17 millones, 17 mil millones de pesos. No, espera, yo te escuché, déjame hablar. Vamos 35 años de gestión. Yo me quiero concentrar ahora en estos últimos años del 2020, 2023, porque se está rindiendo ahora. Cuando Claudio dice que no votamos, por ejemplo, el tema del saneamiento, no lo votamos porque estaban encubiertos algunas cosas que nos habían dicho, que era la parte de limpieza, la compra de camiones y demás. ¿Qué pasó? Nos reunimos con el Ministerio de Economía, nos reunimos con la gente del BID, y bueno, obviamente nosotros lo que queríamos era el saneamiento para Montevideo. Yo misma hice la propuesta de que llegara al barrio Bola de Nieve, que no estaba incluido, había que recuperar la red de Arteaga y demás. Todo eso llevó a que como no estaban incluidos esos barrios, salvo la red de Arteaga, y llegábamos al kilómetro 21-500, Villa García y demás, reformularamos el préstamo. Y eso fue gracias al Partido Nacional. Le dijimos que no a un servicio esencial que tenía que cumplir la intendencia, en el cual viene cometiendo errores no solo desde ahora, desde hace años. Entonces, los errores se siguen reiterando. Hoy vivimos en una ciudad que es la ciudad capital, y lamentablemente, cuando uno camina por Montevideo, y no estoy hablando solo de números, es ver que tenemos calles con pozos, que hay falta de limpieza. Yo vivo en el oeste de Montevideo, y los contenedores se desbordan. O sea, se desbordan en todos lados. En todos lados, en todo Montevideo. A mí, escuchando todo esto, realmente, me sale del alma. Es decir, vengo en el auto recorriendo Montevideo todos los días, y si saco, si acá era foto de la mugre que hay alrededor de los contenedores, no me daría el teléfono para almacenarlas. Eso es un hecho. Es un hecho sobre el cual no escucho la autocrítica referente y la explicación, porque van 35 años de gobierno del frente, y cada administración que llega dice, bueno, vamos a solucionar este tema. Bueno, no lo solucionaron de vuelta. A ver, Leonardo, también tenemos más de mil personas con respecto al 2019 que están durmiendo en la casa. Bueno, pero siempre la culpa es de otros. No, 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 eso son datos. Siempre la culpa es de otros. Son datos. Siempre la culpa es de otros. Pero son datos. Pero son datos. Son datos. En todas las ciudades grandes del mundo, son datos, hay gente que vive en la calle. No existe ninguna que no tenga mendigos, gente que vive en la calle, gente que pide. Y no existe, yo no he visto, alguna vez hace muchos años que estuve en el Cairo, que era una ciudad muy sucia, una ciudad que tenga los niveles de mugre que tiene Montevideo, que es escandalosa, y que estamos acostumbrados, y que parecería que, bueno, para gran parte del electorado es un problema menor, y igual le renuevan la fe al Frente Amplio en el gobierno departamental de Montevideo, cosa que me parece perfecta. Pero no quita el hecho de que uno anda por la calle, en cualquier barrio, y se encuentra con masas de mugre alrededor de los contenedores. Dicho sea de paso, que yo vivo en Lagomar, era un problema que tenía la ciudad de la costa, y que Yamandú Orsi lo logró solucionar. Cosa que me parece absolutamente también increíble que no haya estado planteado en la contienda interna del Frente Amplio, esa diferencia abismal que hay entre la limpieza en Canelones y en Montevideo. Leonardo, yo también viniendo para acá, yo también viniendo para acá, me encontré decenas de contenedores vacíos con la basura tirada afuera, y eso también es una realidad. Esa es la realidad. Pero es una realidad que tiene que ver con las personas que están en la... Es dramática la situación que tenemos con las personas que duermen en la calle. Y lo que tiene que ver con el sistema de recolección diferenciada por barrios, era una propuesta que nosotros también teníamos, porque ya que señaló el Lago Mar, que nosotros lo estamos haciendo en Santiago Vázquez, que es retirando los contenedores domiciliarios que están en la calle, incorporando intradomiciliarios. Estamos mandando el cambio musical en INVE, en Malvin Norte, cambiando también, sacando contenedores y trabajando con la gente, y teníamos este plan, para Lezica, para Malvin, para Punta Gorda, y no salió. Nosotros estamos conscientes de eso, pero pareciera que el Frente Amplio no hace nada en limpieza. Yo no digo eso. Yo digo que lo se suma mugre. Nosotros incorporamos camiones, incorporamos cajas desmontables, incorporamos dos ecocentros, estamos trabajando con 500 cooperativas de vivienda con los bolsones, porque tenemos una seria dificultad con la clasificación en origen. Montevideo clasifica muy poco en origen, y eso obviamente tiene que ver con una cultura que no logramos revertir. Ahí tenemos un gran problema. El 092 250 260, vaya si ha dado resultado, atendiendo las llamadas, más de 700 mil llamadas, desde que se puso ese servicio. Estamos trabajando en limpieza. Obviamente. Yo no digo que no. Estamos trabajando. Bueno, pero lo que pasa es que si no queda como que el Frente Amplio en limpieza no hace nada, y hace mucho. Los resultados son malos. El resultado. Leonardo, tenemos una situación en Montevideo que es dramática. Nosotros no vamos en el tema de la gestión de cercanía para el Frente Amplio, no es un viru-viru. Es importantísimo. Estuvimos cerca de todos los colectivos que necesitaban una mano. Y tiene que ver con la limpieza y tiene que ver con las ayudas que dimos. Cuando estuvo lo más duro de la sequía, en enero del 23, nosotros levantamos el receso en la Junta Departamental para agotar la accionación de la tasa general a los productores rurales. También hicimos... La cual estuvimos de acuerdo. No, no. Sí, estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Hicimos préstamos no reembolsables, más de 315 préstamos. Y en la sequía, que gastamos 18 millones de pesos en la sequía, que la principal política pública del Gobierno Nacional era esperar que lloviera. Te lo dijo Amarilla acá, en este programa, que esperaban que lloviera. Nosotros desplegamos 20 medidas para atender la situación más emergente. Digo porque si no, queda como que hay una paralización de la gestión de Montevideo. No digo que sea una paralización. Los indicadores que definen si la gestión es buena o mala no es la voluntad de hacer mucho, sino los resultados que da lo que se hizo. Y hoy los resultados no son buenos, por lo menos a nivel de basura... Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el indicador? Me permite... No soy así, porque... No soy así. Pero ¿cuál es el indicador? ¿De que la Gomara, Canal 12, vi contenedores que están llenos? Eso no es un indicador, Ana. Un indicador tiene que ver con la evidencia. Pero la evidencia para ti... ¿Se discute que la ciudad está sucia? Yo no discuto que tenemos dificultades en lo que tiene que ver con la recolección de residuos, pero también tengo que señalar el contexto en el que se da todo eso. Pero lidiar con esos contextos hacen a la gestión. Sí, sí. La gestión no está exenta de dificultades para administrar. No, no. Al revés, tiene el desafío de lidiar. Pero desde el 2020 al 2024 nos encontramos con muchos imponderables que no estaban previstos y que fundamentalmente tienen que ver con el cambio de color político en el gobierno nacional. Porque cuando Adriana decía que las intendencias han recibido por parte de OPP ayuda, eso es mentira. Los recortes en las intendencias del interior alcanzan el 7%, en Montevideo alcanzan el 20%. ¿Por qué en Montevideo alcanza el 20% y en el interior el 7%? Montevideo tiene por día una recaudación de 2 millones de dólares casi netos. Estamos entre los 3 departamentos que más pobreza tiene del Uruguay. Bárbaro, me dejas hablar porque de pobreza también podemos hablar. Y no puede ser que después de 15 años de gobierno con un gobierno frente amplista que tenía superávit, al otro día o a los 10 días de que había asumido el gobierno nacional aparecieron 100.000 nuevos pobres. ¿Dónde estaban? Primero. Segundo, generar y decir y justificar que Montevideo no tiene o no puede o que la excusa es que el gobierno nacional recortó, me parece que no está bueno. ¿Fue así eso que planteó Bicillac respecto a cómo se dieron los recortes presupuestales hacia el área metropolitana, en particular a Montevideo? ¿Qué visión tienen los ediles del oficialismo nacional en ese aspecto? A ver, siempre se ha ayudado a las intendencias. Ahora, Montevideo es distinto. Montevideo concentra un millón y medio de personas y tiene, como dije recién, una recaudación neta de casi 2 millones de dólares por día. por día estamos hablando. Además de que ha tenido un superávit, y esto es verdad, con las multas y con el tema de patentes. Generar eso... No, pará, déjame hablar porque yo no te interrumpí y te escuché. Pero es un disparate, ¿verdad? No, no es un disparate. Hay una realidad. Lo otro, la realidad que también existe es la que vemos todos los días. Entonces, justificar que el gobierno nacional no le da plata a quien tiene un presupuesto asignado y que además recauda y que además no se ocupa de los cometidos esenciales. Que estoy de acuerdo de que hay que ayudar en los momentos de crisis, por supuesto. Que estoy de acuerdo y estuvimos de acuerdo ayudar en la crisis hídrica, que estuvimos de acuerdo en ayudar también a quienes eran las familias que estaban cultivando y tenés que acordarte, Claudio, que dijimos, inclusive yo, fue la que dije, del tema de a quién a aquellas personas que alquilaban los terrenos para cultivar. Porque se le estaba exonerando a los dueños de los terrenos, pero hay gente que alquila para cultivar. Entonces, a esa gente no se le estaba contemplando. Entonces, sensibilidad tenemos. ¿Cómo que no? El gobierno nacional la tiene. La gente en todo el mundo, lamentablemente, pasó por una situación muy jorobada, de la cual salió muy bien Uruguay. Y es cierto, hay gente en situación de calle, pero también hay gente hoy y hay refugios hoy de 24 horas. Se les está ayudando. Se ha invertido muchísimo. Se ha invertido en la primera infancia. 50 millones de dólares como nunca. Claudio, te voy a pedir que no me interrumpas porque yo no te interrumpo. Perdón, te interrumpo yo un segundito por lo de la gente en la calle porque sí, es verdad que hay refugios y se ha aumentado la atención, pero la gente sigue viviendo en la calle. Sí, lamentablemente sí. Hay muchas situaciones donde los uruguayos han pasado por el tema de la drogadicción, el tema de salud mental, la cual este gobierno también ha dado 18 millones de dólares para esto. No es fácil terminar con esas situaciones. Tampoco es bueno normalizarlo. Eso no debe suceder. Nosotros no damos ningún uruguayo y yo personalmente le digo, porque yo lo he visto y vivo ya en el oeste de Montevideo, pero todos los días veo gente en esa situación y veo también cómo en la noche salen las camionetas del Mides, salen a acompañar, a llevar a esas personas a refugios y hay una realidad. Lamentablemente hay quienes no quieren estar en los refugios. no podemos normalizar eso y eso no debe ser la excusa de que hoy el gobierno de Montevideo tenga, lamentablemente lo tengo que decir de vuelta, como excusa que el gobierno nacional le recortó. Eso no es así. Acá hay un error continuo y no es de ahora solamente. Se han intentado generar montones de diseños por el tema de la limpieza. nunca se ha solucionado. Es horrible ver a alguien que esté revolviendo un contenedor. Yo lo veo, pero es terrible, lamentable. Eso no quiere decir que el gobierno nacional no esté ayudando, al contrario. Hay muchas brigadas de personas que además la sociedad civil lo hace y digo, ayuda a esta gente, pero no es ayudar. acá lo que hay que hacer es enseñar de vuelta y generar a la gente la posibilidad de desarrollarse y el ministerio del Mides hoy es un ministerio que no es para asistencialismo como ha sido durante todos estos años. Acá se le tiene que dar a la gente la posibilidad de trabajar, de estudiar, de generarse y desarrollarse. En un principio está bien el tema de la ayuda. Ahora, justificar que la intendencia no tiene lo que tiene y no ha podido llegar porque el gobierno nacional, no señores, para eso las intendencias tienen un presupuesto, tienen que cumplir con ciertas como se diría, con ciertas cosas como la limpieza, las obras, la infraestructura y son impuestos caros para todos los montevideanos. No tengo por qué hablar de números, eso salta a la vista como recién lo decían. Digo, yo he visto también lo que ha hecho Orsi, por ejemplo, con los contenedores intradomiciliarios que venías hablando tú y digo, ¿solucionó? No, no, lo vi, lo vi. Tengo este... Lo lastiman que no lo vio Cose. Y acá, ahí va, y lo otro. Bueno, yo tengo para... Le hicieron en Santiago Vázquez y después de cinco años empezó en Santiago Vázquez. Bueno, hay muchos barrios que son de casas que se podría haber hecho con parecidos. Me permitís un segundo, los bolsones, tienen más de dos mil personas en el Departamento de Cultura. Disculpame. Sí, y eso es un número estable hace decenas de años. Y sí, pero son las reformas que la gente espera para que el Montevideo esté mejor. Sí, yo estoy de acuerdo con las preocupaciones que tenemos. Ahora, acaba de decir Adriana, basta de asistencialismo. como el Gobierno Nacional cargó 150 millones de pesos en el... de dólares, perdón, en el rubro del MIDE para canastas y para entrega de transferencias directas a la gente y nosotros hacemos asistencialismo y el Gobierno no lo hace. El Gobierno... Con el tema de las... No, pero disculpame, porque hablaste largo y tendido y estuvo muy bueno porque me dio pie para decir algunas cosas. Bueno, yo también quiero decirlo. Salud mental, nosotros abrimos... Se nos sacaba el tiempo, podría ir redondeando las ideas finales. Yo redondeo con esto, tuvimos un ensañamiento inédito del Gobierno Nacional, inédito. Nos recortaron todo lo que te señalé hoy, hubo hasta intervenciones inéditas del presidente de la calle con lo que tuvo que ver con la tasa de inflamables, más allá de la discusión jurídica. Inconstitucional. Más allá de la discusión jurídica, fue inédito que el presidente de la calle interviniera. Nos sacaron 500 millones de pesos por año con esa intervención. También tuvimos con los reempadronamientos perjudicados, con el dólar planchado perjudicado, porque lo que tiene que ver con el empadronamiento va a caer con el valor en pesos del vehículo, el dólar planchado baja, eso. Lo que tiene que ver con el consumo de agua potable cuando tuvimos la crisis hídrica, ahí afectó lo que se recaudó por tarifa de saneamiento. En un montón de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en forma directa e indirecta, han perjudicado a Montevideo. Y Montevideo siempre estuvo con la vocación de ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso, hay cuestiones que eran de nuestra competencia y hay cuestiones que son de nuestra incumbencia. Por ejemplo, la situación de calle, que es un problema del Gobierno Nacional, que se incrementó, que se agudizó, pero que tuvo a Montevideo poniendo a disposición centros diurnos para dar una mano al Mides. Cuando el Mides, mientras que se retiraba con Uruguay adelante de las ollas populares en febrero del 2023, nosotros nos acercamos con agua potable a las ollas, a los merenderos, a las viviendas de Naspu e incluso a los refugios de animales. Tenemos que cerrar las últimas palabras. Las últimas palabras. A ver, reitero, basta con... Para reiterar, no, no, reitero y cierro. Sí, Claudio, pará. Todo esto y todo lo que ha dicho Claudio, sí, en algunas cosas estamos de acuerdo. A ver, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en ayudar a los ciudadanos? Claro que sí. Nosotros pusimos desde la Junta Departamental ayuda para el tema de la crisis hídrica. ¿Está? Perfecto. Ahora, digo nuevamente, ¿culpa al Gobierno Nacional de que hay más pobres? No, señor. Ha pasado una pandemia a la cual nosotros hicimos frente y donde Carolina hoy dejando, y lo digo así, Carolina dejando hoy la Intendencia ha creído que durante todo este tiempo tenía que gobernar en un mini Estado. Yo no digo que no tiene que ayudar. Sí como no. Tiene que ayudar. Y me parece bárbaro. Ahora, justificar que las calles no están hechas, que no se han arreglado, que las calles, perdón, están rotas, que no se han arreglado algunas cosas. Y tener como buque insignia el tema del ABC, discúlpenme, está, y disculpa, Claudio, pero... Se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho. Permitime cerrar esto. Para mí, no fue una ayuda básica solamente a la ciudadanía, también fue a la campaña de COSE, porque se ocupó de usar todo lo que es la Intendencia para hacer su campaña política y hoy posicionarse. Y quiero contarles una cosa. No, perdón, no, perdón, no, no, tenemos otra entrevistada. Quiero decirles una sola cosa. Quiere volver, quiere volver. Yo también. Pero déjame hablar dos segundos que vos me dijiste que me ibas a dejar. Yo creo que los montevideanos hoy nos sentimos como la rosa, la osaina que tú debes conocer. En algún momento es una osa rumana que la liberaron después de 20 años y normalizó el hecho de que sigue caminando en el mismo sentido. Hoy los montevideanos se están normalizando según el Frente Amplio el que la basura sea normal, el que tengamos gente en calle y no es normal. Nosotros no queremos eso. Muy bien, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias por favor. Muchas gracias. Quiero volver también. Bueno, sí. Quedaron cosas. Vamos a tratar de levantar la entrevista que teníamos para el cierre y le pedimos disculpas y voy a coordinarla. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9.52 hacemos un corte y rearmamos el programa.